Hemos hablado mucho últimamente y hemos discutido, pero no logramos entendernos. Solo espero que con la mirada podamos decirnos todo. Ese día llegará, lo sé. ¡Gracias! 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 Te duele mucho. ¿Puedo? ¿Puedo? Es para el dolor. La herida debe estar limpia. Y por la noche habrá que limpiarla de nuevo. Te lo agradezco mucho. Yo... sabía eso. Sabía que nos entenderíamos con solo mirarnos un día. La herida debe estar limpia. Te lo agradecemos. Pero empezamos a hacer más de 10. La herida debe estar limpia. Encuentarse un día estén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hemos hecho eso desde que éramos jóvenes, pero ahora los dos ya somos adultos. Tenemos la edad suficiente para decidir todo hablando y no con actos de violencia. Seher lo hice para protegerte. Sé que me ves como el legado de mi padre y lo entiendo. Por eso piensas que todos los que me rodean pueden dañarme. Pero no todo el mundo es potencialmente malo. No debes juzgar a las personas, Selim. Yo también cometí ese mismo error. Pero ahora me queda claro. No es una mala persona. El tío de Yusuf no es un monstruo. Mira, las personas actúan diferente. Tienen sus propias razones. Además, cada quien tiene un pasado distinto. Seher, no sabes de lo que hablas. El tipo es un mafioso. Te lo estoy diciendo porque lo conozco bien, Selim. No tienes que utilizar la violencia. El tío de Yusuf ha cambiado mucho. Si te acercas a una persona, extiéndele la mano y no el puño. Seher, ¿sabes a quién estás defendiendo? ¿Sabes por quién estás arriesgando tu vida frente a las balas? No paras de hablar de ese tipo. Todo el tiempo lo estás defendiendo. ¡Selim! Al tipo al que defiendes como una loca es un maldito mafioso. ¿Es que no puedes verlo? ¿Prefieres no darte cuenta? ¿O es que estás enamorada de él? ¿Es que no puedes verlo? Tú... Tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no puedes verlo. ¡Gracias! 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 ¿Zéher? ¡Ay, por Dios! ¿Qué tal, Nadire? Sejerija, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿tú qué tal? Todo bien, pero estaba preocupada. Hoy te vi saliendo del restaurante de Selim, te llamé, pero no me escuchaste. Pasaste junto a mí y ya. Espero que no sea nada grave, creo que andabas despistada. No, corrí para que Yusuf no estuviera solo, por eso no te escuché. No, no, yo sé que es algo más. Tu voz está sonando un poco rara, hija mía. Te conozco, tu cara estaba toda roja. Algo habrá perturbado tu corazón. Si tienes alguna pena, cuéntamelo. No, Nadire, estoy bien, no te agobies. Yusuf me está esperando, es tarde y tiene que dormirse. Te llamaré más tarde, ¿sí? Bien, hija. Como quieras, no dejes de avisarme. Y llámame si quieres hablar conmigo, ¿está bien? Está muy bien, Nadire, te mando besos. No. 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 ¿Cómo estás? ¿Pasó algo? Estoy bien. A ver, mírame. Levanta la cabeza y mírame. ¿O es que estás enamorada de él? Tú pareces preocupada. ¿Te pasó algo? Cuéntamelo. Te escucho. No tengo nada. Debe ser algo sin importancia. ¿O es que estás enamorada de él? Claro que no. 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 Gracias por ver el video.